Hay algo extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar Es como bruma caliente que rosa mi mente, amor ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural Una sensación que me fascina electricidad Cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel Me hace desvanear y me domina Ya no sé si es verdad o es que yo me lo invento Me lo invento Pero llegas a mí con total claridad Electricidad Cuando tú me miras, algo sobrenatural Una sensación que me fascina Electricidad Cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel Me hace desvanear y me domina Electricidad Cuando tú me miras, algo sobrenatural Una sensación que me fascina Electricidad Electricidad Aquilidad Y Árlanda Y Y Y Y